Sí, ya comenzamos con la primera actividad del periodo. Listo. Es esta actividad que yo les mandé acá. Esta es la actividad que vamos a comenzar a hacer. Vamos a comenzar a realizar. Listo. Vamos a comenzar a realizar. Yo hago uno, así como siempre hemos trabajado, ustedes hacen uno. Listo. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Listo. Ya estamos todos. Me falta público, me faltan 12 personas. Listo. Vamos a comenzar. Listo. Vamos a comenzar a hacer la actividad del periodo. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, comenzamos. Esto es para practicar. Como tal, todavía no les voy a colocar problemas. Esa es la siguiente actividad que nosotros realizamos de esto. Pero esto es como para practicar y aprendernos la ley del seno. Tanto la ley del seno como la ley del coseno. ¿Listo? Es como para hacer una practiquilla de esto y que nos aprendamos las dos reglas. ¿Listo? Listo. Entonces, esto es ley del seno y coseno. Esta es la actividad. Y coseno. Listo. Muy bien. Entonces, la primera parte me dice lo siguiente. Resuelve los triángulos. Es lo que me dice. Resuelve los triángulos. Resuelve los triángulos. ¿Listo? Lo que me dice en la primera parte. Y me dan el siguiente triángulo. Acá. Mi primer triángulo me dan este triángulo que está acá. Me dan un triángulo así. Me dan un triángulo así. Acá. No, creo que es un poquitico más pequeño. Está muy largo. Este está un poquito más chico. Así. Y este también un poquito más pequeño. Y no tan inclinado. No, por favor. ¿Listo? Y acá. ¿Listo? Y aquí me dice que esto es beta. ¿Cierto? Creo que sí. Y acá. A ver. Lo voy a estar acá. Y me dice que esto es beta. ¿Qué? ¿Así viene? Venga, a ver que no me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, esto me dice que es beta. Voy a colocar de otro color. Vamos a hacer un paso. Este sería beta. Sí. No le errores. Los colores que están ahí. Para que se vean los colores que están ahí. Para que se vean los. Quería verde. Este es verde. Este es verde. Listo. Y acá adentro. Aquí iría al contrario. Aquí iría a este rojo. O este. O este. Sería. Este sería rojo. Listo. Y acá sería. Aquí no tiene nada. Y no. Sería más. Y aquí iría a este rojo. Filas con esa llegada tarde, Francisco. Ya te lo debo de dar. Bueno, profe. Espera. Estaba mirando entrar desde el computador. Pero no pudo decir que entrara desde el celular. Filas con eso. Acá. Creo que viene así. Listo. Acá es con azul. Lo debo de hacer. Listo. Y aquí sería. Alfa. Igual a 45 grados. Listo. Y también hacer. Listo. ¿Qué me dan acá? Me dan A. A. A sería igual a cuánto? A sería igual a 8. Y me dan B. Que sería igual a 7. Y me piden. Y aquí no tengo C. Así me piden que lo resuelva. listo, joven. Bueno, hay necesidad de colocarle, acordémonos, que es lo primero que nosotros siempre vamos a revisar. ¿Qué tenemos y qué nos piden? Profe, ¿hay necesidad de colocarle letras acá? No, no, no hay necesidad como tal, porque ya están definidos cuáles son sus opuestos. Entonces vamos a revisar qué tenemos y qué nos piden. Entonces, primero, tenemos A, ¿cierto? que es igual a 8. Tenemos B, que es igual a qué? A 7. Y no tenemos C. Esto es lo que no tenemos. No tenemos C. ¿Cierto? No tenemos C. C, un signo de intervásico. Lo voy a colocar acá de rojo. Listo. No tengo C. Tengo alfa, acordémonos que, tomémoslo como alfabeto griego. Alfa, omega, y podemos colocar como, ¿cómo es que se llama esta, la que viene? Bueno, ya les digo cuál. Que esa creo que es la C, la C griego. Entonces tenemos alfa, que no sé cómo es que se llama en griego. Tenemos alfa, que es igual a cuánto? A 45 grados, ¿cierto? Tenemos beta. Esto es verde. Tenemos beta, que es igual a cuánto? No, beta no la tenemos. Beta tampoco la tenemos. Y beta es igual a cuánto? No la tengo, ¿cierto? Y por último, es que no sé cómo se llama la letra griega, pero C, se coloca así. Es esta letra griega en ángeles. Ya les digo cuál es. Tres letras, ya está enter, porque no me aparece. Esa sería C. ¿Cuál sería C? Esta letra griega. Como una, como una, es como un chulo. Es esta. Así. Esa es la C griega. Es que no sé cómo se llama, pero ella lo dice. Cómo se llama. Pero la verdad es como un chulito, como una R. C, por así decir. Espere, ya les digo cómo se llama. Listo. Eso es lo que no tenemos. Entonces. Muchachos. ¿Cuál de las dos? ¿Ceno o coseno? ¿Quién me dice? ¿Ceno? ¿Por qué C, no? Que hay uno completo. ¿Por qué hay uno que tenemos completo? Ah. Muy bien, muy bien. Excelente. No nos enrollemos. Entre menos utilizamos la letra y el coseno, mucho mejor para nosotros. Entonces les digo cómo se, cómo se, cómo se, se escribe C en griego. Cómo se dice, más bien. Cómo sería C en griego. A mí me aparece una K y la que usted colocó. Cama, sí, gama. Cama, sí, gama. Creo que es gama. ¿Sí? Creo que C en griego se llama gama. Es que como tal, la C no hay en griego. Si no, la G se le denomina esa la G, pero bueno. ¿Cuál es todo interesante? ¿Cuál es el sentido de la C para nosotros? Listo, jóvenes. Entonces vamos a comenzar. Ustedes mismos eligieron que la ley del seno porque tenemos uno completo. Entonces vamos a, ¿qué quieren hallar de primeras? Beta. Beta, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hallar beta? ¿Qué es? ¿Un ángulo o un lado? Un ángulo. Un ángulo, muy bien. Entonces, ¿qué coloco arriba? Seno de qué? Seno del ángulo de 45. Seno de, en este caso, seno del ángulo de 45 grados. ¿Sobre qué? ¿Sobre 8? ¿Igual a qué? A seno de beta. ¿Cierto que sí? Seno de beta, ¿sobre qué? Sobre 7. Sobre 7, muy bien. Sobre 7. Muy bien. Entonces, esto quedaría, mando a multiplicar el 7. ¿Y cómo me quedaría? Seno de beta. Acordémonos que esta es la manera sencilla para que solamente siempre mandemos a multiplicar lo que está abajo. Seno, que haría seno de beta, es igual a seno de 45 grados, multiplicado por cuánto? Por 7. Por 7, gracias Daniela. ¿Sobre qué? Sobre 8. ¿Cuánto me da eso? A mí me dio 37,58. No, 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 solo la división. Sergio, solo la división. 0,61. ¿0, qué? 61. 61. ¿No hay más decimales? Sí, señora. ¿Cuánto? El 7. Utilicemos 4 decimales después de la coma siempre. Después del 61, ¿cuánto da? 37. ¿37? 87. 87, muy bien. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos para hallar el ángulo de beta? Hacemos seno a la menos 1 de qué? De eso que está ahí. Acordémonos. Seno a la menos 1 de qué? De 0,6187. ¿Cuánto daría eso ahora sí? 38,22. 38, ¿cómo qué? 22. 22 grados. Y eso es todo. No, para que no nos enrollemos, utilizamos 3 decimales nada más. Y con 3 decimales daría 38,17. ¿Listo? Listo, jóvenes. Ahora, ¿qué hacemos después de eso? Utilicemos 3 decimales nada más. Después de eso, ¿qué hacemos? Ya sé. ¿Qué quieres hacer? ¿O qué puedes hacer? Después de esto, ¿qué puedes hacer? Sacar el C, ya. Sacar C, ¿qué? ¿El lado o el ángulo de C? Pues, ya tenemos el ángulo. Se puede sacar con la otra forma y el lado, normal. No, no tenemos el ángulo. Sí, pero se puede sacar. Ya tenemos el de 45 y 38. Ah, bueno. Con la fórmula. Muy bien. Eso sí tienes toda la razón. Ya sé. En este caso, podemos decir que en la letra gama, esto se llama el gama. ¿Qué gama? ¿Qué gama es igual a qué? A 180 grados menos alfa, ¿cierto? Menos beta, ¿cierto que sí? O sea, ¿qué gama es igual a qué? A 180 grados menos 45 grados, ¿cierto? ¿Menos qué? ¿Cuánto nos dio el otro? 38,17 grados. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, jovenazos? ¿Cuánto da eso? ¿Rafin? 90,17,83. Gracias. Como 83, gracias. Listo. Listo. Después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué nos faltaría? Hallarse. 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 ¿Y cómo lo hallo? Pues con la misma. Yo creo que, yo siempre manejo la que tengo completa, para no enredarme. Siempre manejo la que me dan incompleta de una vez. Profe, ¿pero yo lo puedo hacer con beta? Sí, la puedes hacer con beta. Pero normalmente siempre da más exacto con la que te dan completa. Entonces, como sugerencia, por favor, siempre trátenlo de hacer con la que tienen completa. Entonces, aquí, seno de 45 dividido entre 8, que es A, sobre, en este caso, no iría así, ¿cierto? Porque iría al revés, ¿cierto que sí? Porque vamos a hallar un lado, o sea, aquí arriba está. Colocamos 8 sobre seno de qué? Seno de 45 grados, ¿cierto que sí? Igual a qué? AC, que es lo que vamos a hallar, sobre seno de qué? De 96,83, muy bien, grados. Y ya, entonces esto me quedaría que C es igual a qué? Pasamos a dividir el seno de 96,83. 8 por seno de 96,83 grados, sobre, Sobre seno de 45. ¿Cuánto me da eso? ¿Eso me da, profesora? ¿6,99? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Síganme, por favor. Síganme. No, profesora, no, es. Sí, profesora, sí. Regáleme, si hay otro decimal, ¿cuál es el tercer decimal? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el tercer decimal? ¿A la responder? ¿Será que yo silencie, no? ¿No? Sí, me da 11,233. ¿11? Sí, señora. Bueno, por lo que más, espérate, ya lo hago yo. A ver, sí, debe ser que yo me equivoque. Ya lo repito. Espera, ya lo repito. Espérate, 8 por. Listo. Sí, sí, ¿dá 11,2,3? 233. 2,230. Listo. Listo, jóvenes. Ese es el primero. ¿Por qué, por favor? Profe, una pregunta. ¿Cuándo entrega esta actividad? Se entrega el miércoles. Yo hago otro ahorita. Y las variedades que ustedes terminen el primer punto. Esa es la tarea. Ustedes terminen el primer punto. Los dos de arriba. O sea, yo hago el A y el B. Bueno, el primero y el segundo. Por así decirlo. Pero ya estoy copiando el segundo. Voltando por año. Lo que va a la 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 la. Buena. Gracias. 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 La tarea de hoy va a ser terminada el primer punto. Listo. Y yo ya ahorita hago este ejercicio. Listo. Este es el segundo, ¿no? Y ahorita igual mando las fotos. Listo, muchachos. Vamos a revisar qué tenemos y qué nos piden. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos A? No, no tenemos A. ¿Cierto? Le coloco signo de interrogación. ¿No tenemos A? ¿Cierto que sí? ¿Tenemos B? ¿B si la tenemos? ¿Cierto? ¿B si la tenemos? ¿Es igual a 2? ¿Cierto? ¿B si la tenemos? ¿Es igual a 2? ¿Cierto? ¿Es igual a 2? ¿Cierto? ¿Tenemos C? No, también no la piden. Listo. ¿Tenemos alfa? Sí, tenemos alfa. ¿Es igual a 57? ¿Cierto? ¿Es igual a 57? ¿Tenemos beta? No. 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 ¿No la piden? ¿Listo? ¿Listo? ¿Tenemos Gama? Sí. Sí. Es igual a 47. ¿Cierto? ¿Listo, jóvenes? ¿Qué hago de primeras? ¿Quién me dice? ¿Puedo tener algo completo? Primero que todo, ¿puedo aplicar la ley del seno de una o no puedo? ¿Por qué? Hayar el ángulo que hace falta. No puedo todavía aplicar. Para poder aplicar la ley del seno, que en este caso, o sea, ni siquiera puedo aplicar. ¿Quién me dice por qué tampoco puedo aplicar la ley del coseno? Porque ninguno está completo. Exactamente. No. La ley del coseno tampoco la puedo aplicar, porque para que yo pueda aplicar la ley del coseno necesito dos lados, dos lados mínimo. Y no tengo, solo tengo uno. Listo. Entonces, ¿cómo hago para aplicar la ley del seno, que es la más sencilla? Yo siempre busco hacer... Primero que todo, pues si tengo dos ángulos, puedo utilizar beta es igual, ¿cierto? ¿Beta es igual a qué? Alfa menos qué? Menos gamma, ¿cierto que sí? Y vamos a revisar. 180 grados menos qué? Menos 57 grados, menos 47 grados. ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? 76. 76. Muy bien. ¿Ya tengo algo completo? Sí, profe. Ya tenemos beta B completo, ¿cierto? Menos 76 grados. Ya tengo B completo. Listo. Ya teniendo B completo, ya puedo hallar los lados de A y el lado de C, que es el alumno que me faltaba. Entonces, comencemos. En este caso, tenemos B completo. Aquí voy a colocar, ¿qué coloco arriba acá? ¿Qué me dice? ¿Qué coloco arriba? Para hallar A o para hallar C. B. Por eso, dime el número. Dos. Dos, gracias. ¿Seno de qué? Dos. Dos. ¿Seno de qué? De 76 grados. Gracias, muy bien. Y hallemos primero A. A es igual a seno A sobre seno de qué? De 57 grados. 57 grados, muy bien. Paso el 57 a multiplicar y queda 8 por seno de 57 sobre seno de 76, ¿no? Sobre seno de 76. ¿Cuánto da eso? Espérame un segundito. Es que aquí están haciendo muchos videos. Espérame un segundito. Gracias. Es que se ha venido. ¿Cuál es el segundo actual? Si. Entonces, se ha venido. Entraigo. Parece que hay un estado en el 7. En el interior del 9, ¿no? Tienes lo en el bus. Tienes lo en el bus. Tienes los dos, la que se puede hacer. Tienes lo en el bus. listo entonces eso cuánto me da cuánto me daría eso ¿me pueden decir por favor? 1,728 ¿cuánto? 1,728 muy bien, gracias pero es 2 profeno 8 ¿qué? o sea la multiplicación de ovejas es el 8 del anterior ah perdón, disculpa, si tienes toda la razón 2 por cena es 57 por cena es 76 da 1,72 bien, ¿cómo va a llover? voy a preguntar este ¿cómo viene Juan Pablo? ¿cuánto te da? dime por favor primero que todo 2 sobre cena es 76 igual a C sobre cena de cuánto Juan Pablo aquí que un loco ¿cena de qué? dime por favor ¿cena de qué? Juan Pablo ¿cena de qué? ¿cena de qué? Juan Pablo ¿cena de qué? 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 me pregunto como que para que lo entregué no, yala ni siquiera me prestan atención y eso está sencillo ¿cena de qué? 47 gracias como que me provocó que lo entregué no sí, como que es para entregar hoy ¿cuánto me da esto? 1,50 no, entréguenmelo hoy completo ya viniste la plata y eso es todo hoy me lo entregan ustedes ni me prestan atención son el colmo hoy me entregan eso completo copian por favor y me entregan los 8 ejercicios hoy profe me escribió que no le servía el micrófono que estaba teniendo problemas ahorita ya vi listo la plataforma yo hice dos ustedes hacen 6 hoy me lo entregan a las 6 de la tarde para entregar hoy a las 6 de la tarde ustedes ni me prestan atención yo siempre hago la hice la clase hoy con Londoño con Daniela Angie y Sergio siempre es lo mismo con ustedes hoy se entrega hoy a las 6 de la tarde lo iba a terminar a que lo terminamos en la próxima clase pero no ustedes no se lo merecen hoy a las 6 de la tarde el que lo tenga hecho completo bien y el que no hoy se entrega a las 6 de la tarde y hay uno que se ve borrosito ya les mando la foto como sería como sería el que se ve borrosito hoy se entrega a las 6 ¿listos jóvenes? ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien tiene alguna duda? no, profe no, pero solo los 4 primeros ¿verdad? no, todos todos los 8 todos los 8 y gracias a ustedes mismos todos los 8 se entregan hoy a las 6 de la tarde los 4 primeros yo ya hice 2 realmente tienen que hacer 6 todos se entregan hoy a las todos los 8 se entregan hoy máximo a las 6 de la tarde sigan en esa actitud ni siquiera prestarme atención yo siempre hago de 16 hago la clase con 4 personas nada más todos los 6 aquí voy a escribir un letrero todos se entregan hoy todos los ejercicios todos los ejercicios se entregan hoy profe tengo una pregunta dime Sergio en lo de la ley del coseno para hallar un lado tengo que tener 3 ángulos y para hallar un ángulo tengo que tener los 3 lados no, 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 no en la ley del coseno siempre o si vas a hallar un ángulo o si vas a hallar un lado mira en la ley del coseno vas a tener 2 lados 2 lados y el ángulo si quieres hallar el lado pero si tú quieres hallar un ángulo tienes que tener los 3 lados ¿sí me entiendes? ok profe sí señora listo jóvenes nos vemos la próxima clase hoy me tienen que entregar todos los ejercicios a las 6 de la tarde hoy chao que estén muy bien y sigan sin prestarme atención porque haciendo la clase con 4 personas terrible la clase y ¡Gracias!